Hoy voy a probar esta combinación que la veo demasiado, incluso el juego a veces la vende por allí Lo voy a probar full daño para que ustedes me den su opinión Yo cuando me enfrento a un Mars con estas equipaciones, casi siempre lo destruyo muy fácil Hoy en día el Mars considero que es un robot que no es funcional en ligas altas debido a que es frágil Yo puedo tener uno en el hangar y está bien, pero si tienes un Mars, tienes un Crysis, tienes un... no sé, un Seraph Tienes un Harpy, ya tu hangar pasa a ser un hangar muy débil porque son robots que lo parten muy fácil Yo lo voy a jugar, pero no voy a buscar una batalla donde pase el milagro de que funcionó súper bien Voy a buscar una batalla realista, quizás uno o dos para que tú veas cómo aguanta y qué tanto daño terminas haciendo realmente Voy a tratar de ir por baliza si se puede y si no pues dar apoyo, fíjate, lo tengo así y lo tengo con el drone este Solamente para que me aumente el daño, siento que las tres metralletas no hacen suficiente daño Quizás cuatro sí me van a servir más estas metralletas en un Tiffon, quizás son más funcionales Pero también déjame tu opinión acerca de las metralletas Yo creo que este combo ya no funciona para ligas altas como una opción fuerte Un mapa interesante para lanzar una partida con este Mars Allá hay un Crysis creo, o es un Loki Creo que es un Loki por la velocidad que tiene, no es algo más allá del Loki Vamos a echar para atrás porque es algo muchísimo más que el Loki, no sé qué será realmente Pero el de aquí es un Mars, entonces voy a intentar que no me mate tan fácil Es un Imugi, ya lo vi, es un Imugi Entonces voy a intentar hacer algo Al equipo ayudarlo porque no voy a ir por balizas Esto no te ayuda a ir por balizas, es la realidad, ¿no? Ok, me gané una asistencia que no es que esté tan mal Por este lado dudo mucho que vengan por el momento Uf, loco, que hay un camper, no me he dado cuenta A ver si puedo hacer un poquito de daño aquí, desgaste físico Pero este debe ser como un Scorpio, ¿no? Es lo que presumo también A ver qué hay por aquí Ok, vamos a lanzar esto hacia allá Yo les he dicho que cambiar es lo peor que se puede hacer al principio de las batallas, gente No estoy cambiando los consejos que les doy Estoy probando algo para que ustedes vean cómo funciona Y yo en este punto, pues, podría decir que no es algo muy funcional Para ligas altas, ¿no? Pero no me han matado todavía porque no he ido hacia adelante, ¿no? Creo que ese es un pequeño detallazo aquí, ¿no? Tengo buena velocidad, pero no sé qué es eso Déjame decir, lo puedo desgastar Ok, voy hacia abajo Ok, esto qué es Creo que esto es como un, algo con sigilo Perdón, con escudo este Y no sé por qué carajos no le tumbo el escudo Oh, loco No estuvo tan bien, ojo No estuvo tan bien El daño que hice, por así decir Bueno, vamos a ver qué sucede por allá Me voy, me voy hacia atrás Para dar apoyo aquí atrás No podemos estar perdiendo todas las balizas Ok, creo que llegué ya Cuando eso se acabó ¿Ya lo se acabó? Uf, loco, mató este man Déjame ayudar aquí rapidito No hice nada, no hice un carajo Te voy a ser sincero, pero Me preocupa bastante el tema de las balizas Ok, yo creo que puedo cambiar aquí Tengo alcance de 500 metros Debería hacer algo aquí Así que sí Pongo sonación, gente Porque me activa 20% más de daño Y bueno, está chido el 20% Si es que puedo hacer daño, ¿no? Creo que la cabeza hace más daño Que las mismas armas Uf Ya me dice que puedo ayudar aquí a matar a este bicho Que es esto que se vino para acá Uf, aquí se vino Vaya Vaya Vainas locas Bueno Sigo insistiendo Sigo insistiendo Fíjate Esta combinación la veo demasiado, ¿no? La veo demasiado Intenté ir para allá Para acá Sigo insistiendo Que no deberías usar el match Al menos en Liga Campeón Ya es una opción Que no funciona con estas armas Quizás con otras armas Sí Por allí las he probado con otras armas Hacen un poco más de daño Pero estas armas en sí No son buenas No son buenas opciones Entonces terminas diciendo Ay, es que el juego es desigual Mira, yo intenté ir para acá Para allá Para todos lados Pero te voy a ser sincero El juego No está como para usar un match En este momento Con estas armas Sí, son armas que no hacen daño Para ser sincero Tú sientes que no haces mucho daño Entonces son armas que no son muy buenas Yo creo que si son 4 Tal vez sí Tal vez sí Sí van a funcionar un poco mejor Porque son 4, ¿no? Pero ya Estás viendo lo que está pasando En los gameplays No voy a buscar gameplays Para que ustedes digan Una vez que estás jugando mal Pince No estoy jugando mal El juego como siempre Trato de ir para acá Para allá Hacer lo mejor posible Pues trato siempre De hacer lo mejor posible Pero en esta oportunidad Siento que las armas Son muy, muy pésimas Al menos 3 No funcionan bien Uff Se me han llegado hasta acá Ahí viene un titán también Creo que ya no No llegué a ningún lado Ya me mataron Pero bueno Déjame decir Llevo aquí Al menos A este punto Y mató a este man ¿Será? ¿Verdad? ¿Ves qué piensan? Me mató ¡Oh, loco! Lo matamos Lo matamos Bueno, quedó medio muerto El man allí, ¿no? La partida se pone difícil Porque obviamente No podemos nosotros Controlar balizas O sea Hay muchas Razones Por las cuales Las partidas Están difíciles En este punto ¿No? Pero para que te imagines Tú Cómo son las situaciones Verdaderas Siento que las armas Pues no sirven Para ser sincero Pero no me puedo lanzar Con el escudo Al menos que el man Active el escudo Necesito que alguien Haga activar el escudo De este man Porque si no Va a ser una locura Nos va a matar muy fácil Esas lanzallamas Ok Ahí lanzaron el escudo Mi pregunta es Si voy a tener chance En verdad De hacer algo Y me le meto cerca ¿No? Porque ya accionó Este escudo Ok Vamos a ver Ok Aquí voy a revivir Un poco Mate el titán Estuvo bien la espera Aunque sea Bastante bien Diría yo Ok Ya recuperaron Aquí la baliza Creo que sea El más pay to win Que había del otro lado Aquí va a venir Este man Déjame saltar Para acá A ver si puedo Y no caerme Tenía miedo Loco O sea Salté así como Con la preocupación What the fuck Ahorita recupero vida Porque tengo esa habilidad Activa Recuperar vida Cuando recupero Una baliza Y los enemigos Se están metiendo Por el otro lado Cosa trágica ¿No? Que hay un Arthur Por allí Una vaina ahí loca Voy para acá Otra vez Ok Para tapar Aquí ayuda Al panita Este man Este tiene Este tiene Buenas armas De corta Déjame decir Puedo hacer algo En contra De este man Creo Creo que si salvo La partida La salvaría Por Mi amigazo ¿No? Mi amigo El luchador No precisamente Por el Mars ¿No? Para que les quede Claro Bros Este man Está aquí Jugando bien Pero yo me estoy Escondiendo También bien Bros Vamos Te acercaste Mucho Bro No sé Por qué Te acercaste Así Claro Yo me escondí Bien Como les estoy Diciendo Porque ya Bueno Ya llevo Tiempo Con el Titan Y Ya sé Cómo Usarlo ¿No? Lo único Que me interesa En este punto Es saltar Por la otra Paradisa Precisamente Ok Yo sé Más o menos Para que Ustedes Tengan Una idea No es Cuestión De que Quizás El Mars No sirva Sino Que en Campeón Vas a sentir Precisamente Este mal Desempeño Si vas a decir Joder Esta vaina No me sirvió Mucho Me lo matan No sé Hay gente Que incluso Se va a las partidas Pero creo Que es Porque ya Las armas Esas armas Precisas No son Competitivas Si Ya las armas Estas Rasdor Y esto Cuando son Tres Y le pones Un Mars No son Competitivas Quizás Si son Cuatro De esas Rasdor Si vas a Hacer Mejor Desempeño Si A pesar De eso Que es De buena Posición Porque fui Por balizas Hice Bastantes Skills Pero siento Que esto Es lo que Pasa Realmente Y lo que Nadie Le muestra Si no Más bien Tratan De buscar La mejor Partida Como que Diciendo Que esto Sirve Pero ya El Mars Ya es Un momento Igual Que el Seras Que no Lo sigan Usando Tanto En campeón Que no Sea Como una Opción Fuerte Ya debería Ser Como una Opción Para Ligas Bajas Y Con otras Armas Obviamente Que se va Poder Chetar Un poco Más Pero Realmente Hoy En esta Actualización El Mars Yo siento Que está Más Muerto Cuando le Colocas Rasdor Opinión Muy Personal Déjame Tu Opinión En los Comentarios Acerca De ese Combo Este Mapa Se Presta Como para Yo sé Castroso Con estas Metralletas El problema Es que Si no Voy por Balizas O me Cae Un Chen Lou O una Vaina Esta Creo Que no Voy A Hacer Nada Si El Problema Principal Creo Que es El Chen Lou El Scorpio Y Estas Cosas Ok Por aquí Hay Alguien Que Está Campeando Y Vamos A Ver Que Podemos Hacer Nosotros Ok Déjame Cargar Un Poco Mi Escudo Porque Hay Alguien Con Armas Esas Que Te Persiguen Y El Escudo No Se Carga Tan Fácil Ok Aquí Viene Un Enemigo Es Una Pelota Pero Me Sirve Para Hacer Daño Para Calentar El Núcleo Amplify Y Todo Esto Pero Por ahí Viene Alguien De Corta Hay Que Tener Cuidado Ok No He Digo Hacia Adelante Porque Como Te Digo Es Un Robot Muy Frágil Y Me Gustaría Ver Que Se Puede Hacer Antes De Yo Irme Hacia Adelante Fíjate Y Viene Otra Es De Los Misiles Entonces Hay Un Desgaste En Mi Escudo Que Es Lo Único Que Me Protege Porque Viene Voy Aprendizaje Fíjense Comencé Con Mars Que No Debería De Haber Comenzado Obviamente Mi Equipo Está Igual Todo Mi Equipo Está Igual Mi Equipo Está Bueno No Sé El Aprendizaje Es Que En Esta Actualización El Mars Ya No Es Tan Funcional Creo Que Es Algo Muy Fácil Hay Gente Que Me Dice Pincelada Pero No Lo Haces Bien No Mames Loco No Había Forma De Salir Allí Porque Como Es Tan Frágil Te Lo Matan Muy Fácil Y Creo Que Ese Es El Principal Problema Hay Opciones Mucho Más Competitivas Realmente Para Ligas Altas Como Campeón Y Yo Siempre Que Me Consigo Alguien Que Tiene Mars Siempre Sin Dura Alguna Me Lo Matan Yo Lo Mato Muy Fácil O En Mi Equipo Lo Para No Perder Tan Fácil Porque El Problema Es Que Se Pierde Muy Fácil Constantemente Si Bueno Todavía Tengo Muchos Aliados Campeando Lo Más Puedal Es Que Pierda Porque No Se Las Balizas No Se Van Por Si Solas No A Ver Que Podemos Hacer Por Aquí Hay Un Man Que Se Está Metiendo Aquí En La Casa Salió Un Lancelot Y Salió Otra Vez El Chanelot Porque Este Chanelot No Mata Alguien Más Loco Siete Como Lo Calcine Porque Esto Está Haciendo Mucho Más Daño Voy A Hacer Un Video De Esto Más Adelante Está Haciendo Un Daño Demencial Las Lanzallamas No El Juego Les Acomodo Algo Por Allí Vi La Noticia Y Joder Está Haciendo Muchísimo Daño En Verdad Muchísimo Daño Así En Verdad Está Haciendo Uff Aquí No había Necesidad Otro Chanelot Bueno Ya es Lo Que Hay En Esta Totalización Yo Siento En Lo Personal Que El Mars Hay Que Guardarlo Bro Hay Que Guardarlo Porque Solamente Es Comida 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 Es Muy Fácil Que Te Lo Maten Creo Que La Única Forma De Utilizar Lo Yo Que Yo Diga Joder Está Chido Seguida Como De Corta Distancia Y Bueno Aquí Hay Un Man Aquí Con Estas Armas Poderosísimas Estas Armas Están Haciendo Un Daño En Cualquier Momento Lo Van A Nertear Si Puedo Ayudar Compita Ahí La Sub No Porque Se Mantenía Un Unas Combinaciones Bro Ayúdame Ahí Está Bro ¿Qué Se Fue Hacer Ese Hijo De Su Mada Bueno La Baliza Está Bien Bro Te Sigo Te Sigo Con El Tema De Las Balizas Ve Por La Baliza Ahora No Tengo Como Carajos Aguantar Y Si Salto Para Allá Este Me Va A Matar Le Va Hacer Daño A Ver Si Vuela Exacto A Ver Vuelve Vuelve No Vuelve Hacer Lo Hacer Recupero Vida Ahora no pero bueno vamos a ver porque es que este man está pegando durísimo loco está pegando durísimo me quedo echar para atrás lo suficiente a ver si puedo saltar 7 segundos bro este man va a salir volando pero en 3 2 1 1 no pude está difícil porque es un mapa campo abierto y no tenía apoyo por ese lado no yo creo que estaba perdemos porque fíjate la diferencia de comenzar campeando es como literal vamos a perder no lo que es porque tengo una esperanza leve muy leve pero bueno vamos a ver fíjate el tifón es otro robot que hoy en día ya no es competitivo muy poca gente los ha usado realmente de una forma que valga la pena pero en este momento siento que ya no es como que la mejor opción tener un tifón tener un marx nada de esto creo que funciona bien a ver qué sucede aquí a loco es lo mismo no es lo mismo así alguien sacó un titán fuego ahora déjame ir por baliza porque la única esperanza que tengo yo este man va a ir por esa baliza la única esperanza que tengo yo es robarme esta baliza no este otro se va a robar otra baliza ya pero no no pude no pude pero voy a sacar la pelota que es la roba baliza de verdad ok la pelota es la roba baliza la última que me queda es la última esperanza que tengo para ganar esta batalla si es que quiero ganar no porque estos manes van a terminar matando a este no más probable ya me sigue la largo por aquí atrás y que se cuenta a ver ok ahí se cargó creo que el compita compita lo mataron que estaba allá ya no hay nada que hacer no hay que arriesgarse irse hacia este lado es la única esperanza que tengo aquí yo te voy a ser sincero es lo único que puedo hacer por el tema de balizas probarme estas balizas y ver si pasa algo lánzate para allá hazte por las balizas bros lánzate 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 distingue las balizas acá no te lances hijo de tu madre bueno hay gente que no sabe ni jugar en esta shit es lo que es lo único que puedo decir pero casi que le podíamos dar la vuelta y mantenía que lanzarse por la baliza sea todo la del fondo si nos cambiaban la otra ya estaba cambiando una y bueno había chance si es que tenía miedo que lo mataran si a pesar de eso dice 7.6 millones porque los otros robots sacaron lo sabes pero esto es lo que pasa con esta combinación yo creo que el más es momento de guardarlo y ya decir no sirve si ahorita en campeón es una de las peores opciones que puede tener en este momento considero que no es funcional en ningún aspecto